Ella vivía en un mundo de belleza y felicidad Todo lo tuve Pero una enfermedad cambió su vida para siempre Empezamos a ver un color violáceo de los dedos de las manos y de los pies Una estremecedora historia de superación y coraje Séptimo día, este domingo, Caracol Televisión, más cerca